Desde el miércoles 23 al domingo 27 de septiembre se disputará el Nacional de Clubes A en Altagracia, Córdoba. Allí estarán presentes los mejores equipos del país, entre los que se encuentran los deportistas de la Escuela Municipal de Deportes. Bueno, muy buenas tardes. Te comento, Inés, de que también tenemos una actividad muy prontito y que tiene que ver con un torneo de mucha importancia para nosotros, que es el Nacional de Clubes A, donde van a estar los mejores equipos del país. Los chicos de la Escuela Municipal van a estar viajando el próximo lunes hacia Altagracia, Córdoba. El torneo se va a llevar a cabo en esa localidad cordobesa desde el 23 al 27 de septiembre. Y bueno, ahí vamos con expectativas de hacer un buen torneo. Como te decía recién, es la posibilidad de participar en un encuentro muy, muy competitivo. Para que vos te dé una idea, ahí va a haber equipos de la Metropolitana, en el caso de River Play, de Colegio World, de Villa Ballester. Bueno, equipos que son muy tradicionales y que aportan muchos jugadores a la selección. Los chicos van a estar acompañados por el profesor Gastón Bugallo y por Franco Togni. Justo una lástima no poder estar acompañándolos porque se nos superponen los torneos juveniles bonaerenses, la final provincial con ese torneo. Así que bueno, hemos decidido que nos vamos a dividir de esa manera. Y ya te digo, con todas las expectativas de hacer un torneo que permita que nuestro Humboldt siga creciendo. Ahí participan jugadores nacidos en el año 96, 97, 98 y hasta 99 inclusive. En el caso de nuestro plantel, bueno, tenemos jugadores 96, 97, 98, no 99. Hay jugadores que ya tienen edad de categoría junior y otros que están dentro de la categoría juveniles. Como es año vencido, por eso en los 96 viajan también. Los chicos van a jugar este torneo de Humboldt. Que es importante en el sentido de que si ellos logran mantener la plaza, el año que viene el campeón del torneo actual de este año va a poder seguir disputando el Nacional A. Habrá que ver después cuando la confederación designe las fechas y sedes del año que viene, donde es, pero es sumamente importante para tratar de mantener la plaza. Son dos equipos, así que el que termina en el puesto 11 y en el 12 descienden a la Divisional B. Y, bueno, el objetivo es tratar de entrar en la zona campeonato. Pero, ya te digo, es un torneo sumamente competitivo. Bueno, y vamos con las mejores expectativas. Sí, sí, es así. Inclusive ya hay algunos que este va a ser el quinto nacional que juegan. En algunos casos, en varios casos. Así que experiencia en este tipo de torneos tienen. Y, bueno, eso es interesante porque van a jugar con rivales de una talla importante, de mucho nivel, que cuentan con jugadores que inclusive han jugado hasta campeonatos mundiales de la categoría. Así que, por eso es muy interesante y muy motivador para nuestros chicos. Y, bueno, eso es muy importante.